¿Puedes? ¡Pensado! ¡Rápido! ¡Bien! 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 Pistola y la funda en el lugar ¡Funda! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Posición! ¡Bien! ¡Vamos otra vez! ¡Con velocidad! ¡Con fuerza! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Seguro y funda! ¡Bien! ¡Seguro y funda! ¡No avanzó! ¡No avanzó! ¡No avanzó! ¡Ahí va! ¡Funda! ¡Funda! ¡Pasamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Posición! Dos al pecho y uno a la cara ¡Con fuerza! ¡Como de verdad! ¡Esto existe de verdad! ¡Bien! ¡Seguro y funda en el lugar! ¡Infundamos! ¡Vamos otra vez! ¡Posición! ¡Volviendo rápido al lugar! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina! ¡Un pito! ¡Pego! ¡Un pito! ¡Salgo! ¡Tercer pito a las tres! ¡Atento! ¡Pego! 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 ¡Muy bien! ¡Cambio rápido! ¡Si tengo que cambiar! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Bien! ¡Seguro y funda! ¡Vamos otra vez! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Posición! ¡Primer pito pego! ¡Primer pito pego! ¡Segundo pito! ¡Saco y disparo! ¡Tercer pito a las nueve! ¡Solamente mano hábil! ¡Pamos! ¡Dispare! ¡Bien! ¡Pup a sus amigos! ¡Cubro mi espalda! ¡Vuelve hacia adelante! ¡Hago una recada táctica! ¡Vamos! 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 ¡Me chequeo yo! ¡Si esto es ok! ¡Bajo el martillo! ¡Pistola a las fundas! ¡Pasamos de nuevo adentro! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos gordo! ¡Vamos gordo! Ahora pego, cuando voy hacia atrás, cuatro disparos cada vez que suena el pito. Cada vez que suena el pito son cuatro. ¿Escucharon eso? Sí. Posición. Listo. Pego. Seguro y funda. Guardando. Guardando. Ahí va. Vamos a cargar cargadores. ¿Vieron por qué el dedo nunca sale del gatillo? Porque se puede reactivar esa agresión. Entonces si está el dedo fuera, nada. Tiene que estar al dentro. Vamos a cargar otra vez. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está.